Buenos días, en primera instancia como hacemos siempre, agradecer a los medios presentes por el tiempo que nos brindan para acompañarnos y nos volvemos a encontrar en esta oportunidad como venimos haciendo aproximadamente cada dos meses, mes y medio, dos meses, los cuatro concejales de Alternativa San Carlina para compartir con ustedes y a través de ustedes, mediante ustedes, con toda la comunidad un poco de lo que estamos haciendo dentro de nuestro trabajo por un lado en territorio y por el otro lado legislativo concretamente que bueno, sin dudas están íntimamente relacionados, porque parte de nuestro trabajo como concejales como siempre decimos, insistimos, es canalizar de alguna forma los reclamos, las dudas y las propuestas también de la comunidad y bueno, todo el tiempo se está entrelazando pero la idea, la propuesta de hoy es contarles, como les decía recién que veníamos haciendo cada dos meses, lo que tiene que ver con proyectos presentados, también proyectos aprobados desde nuestro partido dentro del consejo concretamente y también lo que venimos trabajando en territorio que cuando se forma el año pasado, a principios del año pasado el partido nos comprometimos, que no es lo mismo que prometernos, pero nos comprometimos con la comunidad en trabajar en territorio y estar cerca cuando se nos necesite, cuando nos consulten así que bueno, estamos trabajando por ese camino y creemos que es importante darlo a conocer porque la verdad que es muy valioso todo lo que estamos logrando y trabajándonos junto con los San Carlinas, así que bueno, vamos a contarles un poco de nuestro trabajo Bueno, sin ir más lejos, una de las últimas acciones que estamos todavía llevando a cabo es la campaña del juguete, recuerden que los habíamos citado para dar a conocer todo cómo iba a ser el rejunte de juguetes, gracias a Dios, más de 350 juguetes hemos podido juntar junto con cada juguete hemos armado pequeñas bolsitas de caramelos para entregar juntos y bueno, salimos a repartirla la primera semana de septiembre, culminando todo lo que era el mes del niño habíamos arrancado por Barrio Este, hicimos ahí una entrega, todo con previo aviso ahí entregamos a varios niños, niños y niñas de diferentes edades de ahí pasamos por Barrio Guadalupe, también hicimos una parada ahí, entregamos ahí y después seguimos a lo que es la esquina de San Luis y Saavedra, también estuvimos entregando ahí culminando todo ese día de entrega en la vecinal, por calle Estadio López ahí estuvimos una hora y algo, que el niño que se acercaba se iba con su juguete y su bolsita de golosina gracias a Dios lo que juntamos fue mucho, hubo mucho juguete, muy buen estado, mucho libro de cuento, mucho juego didáctico entonces las cosas más grandes, más importantes, lo que hicimos fue ir repartiéndolo en diferentes instituciones ya llevamos a los dos jardines, Jardín 254, Jardín 85, previamente nos comunicamos con el equipo directivo para ver qué era lo que más les estaba haciendo falta, para llevarles algo que realmente sea de utilidad y no cualquier cosa, entonces lo dividimos de acuerdo a las necesidades de cada institución y hace un ratito venimos de la escuela 2040, donde también entregamos dos cajas con importantes juegos acorde a los niños que concurren allí y acorde al trabajo que ellos realizan con los niños tapando también, por así decirlo, una necesidad de ellos de, con el tema de pandemia al no poder ellos trabajar en la institución, iban repartiendo los juguetes y se habían quedado con poco material didáctico, así que pudimos gracias a Dios cubrir esa necesidad también y bueno, estamos ahí con otra entrega dentro de poquito, que bueno, seguramente se mencionará en la próxima entrevista que hagamos. Estamos muy contentos y muy agradecidos con toda la comunidad, sabemos que San Carlos es solidario pero realmente nos sorprendió esta campaña, así que agradecer también. Perdón ni remarcar, obviamente que no lo dije, pero de todas maneras creo que se sabe que es un equipo muy grande, Noel, que está trabajando, nosotros estamos acá como concejales obviamente en función, compartiendo todo lo que el partido Alternativa San Carlina y el equipo está haciendo y quería recalcarlo porque es muy valioso, hay muchas personas que nos están ayudando, muchas personas que trabajaron en esto de la campaña del juguete, por ejemplo, tenemos personas que se pusieron la camiseta literal y trabajaron mañana, tarde y noche para presentar también en condiciones, como así también parte del equipo que fue el que estuvo en territorio en la parte de contactar con diferentes referentes de los barrios donde fuimos para trabajar. De hecho ahora estamos también, estuvimos trabajando el fin de semana pasado y seguimos con eso, con una de las instituciones que también ya se va a dar a conocer y a informar, acompañando en cuestiones que tienen que ver con el edilicio de esa institución, como partido y también, digamos, con la mano de obra acompañando a nosotros, como concejales y parte del equipo que también son muchos los que se están sumando. Bueno, y quería anexar algo a la temática de la campaña de la niñez, que agradecer a todos a San Carlos porque obviamente cuando se trata de temas relacionados a solidaridad e impatía, la comunidad siempre responde de la mejor manera y bueno, los resultados fueron los casi 388 juguetes que pudimos recolectar, más las golosinas, hemos dejado a muchos chicos contentos e instituciones de contenta, así que bueno, eso también era como para aclarar. Ahora, dejando el trabajo en territorio, como decía muy bien Elina, vamos a la parte por ahí legislativa donde estuvimos trabajando un resumen de lo que estuvimos haciendo estos dos meses en proyectos presentados y otros que fueron despachados y que están a responder también. Hemos presentado en el transcurso de agosto, el mes de agosto, una minuta de comunicación al Ejecutivo sobre que realice una campaña de concientización, no solamente a la gente, sino que invitar a los establecimientos educativos, deportivos, sindicales, empresariales, para que de una vez por todas podamos solucionar la problemática que en cuanto difiere el tema de la calle Sarmiento y la bicisenda. Se había hecho una ordenanza después de tantos idas y vueltas con la problemática que se vive en la calle Sarmiento, una ordenanza del 2017, hoy estamos en el 2022, han pasado 5 años y la problemática sigue, no hubo una capacitación e instrucción vial en cuanto a lo que es normativas de leyes de tránsito vigentes, estamos esperando que se haga eso y bueno, si no lo va a hacer el Ejecutivo, nosotros vamos a estar trabajando también en territorio en estos días, tratando de concientizar. Si bien las calles están señalizadas en los cruces de esquina, que la calle Sarmiento tiene una circulación que es de norte a sur, todavía no es suficiente, está pintado en algunos sectores, está pintado todavía la flecha de que la calle va y viene, se genera toda esta confusión, hay confusión en la gente, hay desinterés también en la gente, no es todo obviamente culpa del Ejecutivo, hay desinterés en la gente, que siempre va a haber situaciones que pasan por lo personal, pero bueno, ahí está la voluntad del Ejecutivo en hacer una campaña de consultación general, instruir también no solamente a la gente, sino como decía antes, a las instituciones. Ha habido accidentes, ha habido casi accidentes y situaciones donde, lo vemos a diario, donde autos estacionan en la senda de ciclovía, donde hay motos que vienen en contramano, donde hay bicicletas que vienen en contramano, y bueno, los vecinos, obviamente nosotros atendemos los reclamos de los vecinos en todo su largo de circulación de la calle San Miento. Otra de las cosas que hemos presentado, también que era un proyecto, bueno, lo presentamos en un proyecto que ahora lo vamos a presentar en la sesión del consejo, que es la colocación de unas garitas de abordaje de pasajeros, si bien hay varias garitas en San Carlos Centro para la toma de colectivos, están todas puestas en la vereda este, en la acera este, y no en la vereda oeste, donde hay empresas, por ejemplo, por nombrar el Galvense, los pasajeros y usuarios de estas líneas tienen que estar guardados, en caso de inclemencias climáticas que no favorejan, tienen que estar arrojados en esas garitas que están puestas y cruzar la calle, hacer la seña al colectivir y cruzar la calle. Entonces yo, no es que queramos que haya la misma cantidad de garitas en calle este, que estén en la misma situación en la calle este, no, pero sí haber, que analice el Ejecutivo la posibilidad de incorporar dos puestas estratégicamente, que hemos puesto como domicilio en San Martín y calle Weimuller, en la acera oeste, y la otra es la altura de la cristalería, que es Juan de Garay y San Martín, también es una calle bastante, es un punto bastante estratégico, porque está el Instituto de Profesores, que muchos alumnos vienen de ahí, entonces sería un buen punto como para tomar el acceso colectivo, porque se vienen dando, que hay varios puntos que la gente lo tomó como tradicional, de bajar ahí, pero de referencia, pero no son los actos. Entonces, invitar al municipio un proyecto de ordenanza que vamos a presentar para que analice la posibilidad de la incorporación de dos garitas. Otro de los proyectos que presentamos también, que tenemos que tratarlo, es cuando se hizo la obra de calle Belgrano, en toda su totalidad, esa obra que generó mucha controversia, que era el tema de sacar el cantero que había por el centro de la calle, ya hace años que esa obra se ha hecho, se finalizó, y quedaron reductores en el cruce de esquina de Estaniel Aulopi y Belgrano, reductores a media de la instalación, o sea, y cada uno produce esas maniobras, se ve a diario que uno queda a mitad mano derecha de la calle Belgrano, en el cruce quedan puestos los reductores de velocidad, se llaman denominados tachas, tortuguitas, los reductores, que hace la mayoría de la gente, los esquiva, y del otro lado está puesto al revés también. Entonces, quedó la obra inconclusa, genera esa problemática, obviamente es una arteria importante de circulación, lo que es la calle Belgrano, de tanto ingreso y egreso para la ciudad, entonces, bueno, es una situación donde debería el Ejecutivo solucionarlo en plazo no menor a un mes, ya solucionarlo porque han producido también accidentes hace poco. Otra de las cosas que fuimos presentando también era un proyecto de minuta de comunicación, donde presentamos al Ejecutivo para que trate la posibilidad de incrementar las columnas de alumbrado en algunos barrios, si bien se caracterizó la obra que fue la primera en la provincia en tener luces LED, en otras ciudades y en otros pueblos también pasó lo mismo, lo han hecho y están tratando también de buscarle esta problemática con la incorporación de unas luces luminarias LED nuevas con un ángulo de apertura un poco grande donde se pueda dar la profundidad lumínica que no sea una línea recta, sino que tenga apertura, un ángulo de apertura más lumínico, que vienen luces LED, o sea que la idea sería reemplazar las luces LED existentes que están o a partir de ahora incorporar esas luminarias nuevas y ver la posibilidad también de implementar algún, agregar en algunas cuadras, ¿por qué? Porque en algunas cuadras hay, siempre alejados del casco céntrico, hay cuadras donde tienen una torre de luz, hay cuadras donde tienen dos y hay otras que tienen tres. Y recién ahora estamos arrancando la primavera donde las copas de los árboles por ahí van a florecer un poco más y el problema lo teníamos en otoño cuando los árboles estaban prácticamente sin hoja. Entonces la posibilidad de ver la incorporación porque en algunos sectores es oscuro y reforzar los cruces de las calles donde esta misma luz LED, que si bien tiene unas ventajas extraordinarias a comparación de la iluminación que había anteriormente, generan esa sombra en pocos metros que no lo originaba a las otras. Entonces, bueno, ese es el proyecto que fuimos presentando también. Y bueno, último, ya pasamos con... Además de estos proyectos que son propios, el acompañamiento con otros proyectos que han hecho el otro bloque, también interesante. Bueno, salió la declaración de la sexagégima exposición rural, que ahora va a ser a fin de mes. Entonces, hemos hecho una declaración de interés, como todos los años, que se lleva a cabo esta exposición rural. El Consejo tiene, obviamente se hace una declaración, se vota todo a favor para que este tipo de actividad que nos representa no solamente a los sancarlinos, sino que a los expositores, a los comerciantes, a las industrias, a las empresas que exponen sus productos y, bueno, apuestan a un futuro, obviamente, más productivo, con un crecimiento económico. Si bien ellos ya, por experiencia, la gente de la exposición rural y su comisión, y han saltado obstáculos en cuanto a contextos económicos desfavorables durante años atrás, hoy pudieron solventar salir adelante y hoy nos brindan, este año nos brindan una vez más una exposición rural que, bueno, como dije anteriormente, es declaración de interés y nos representa a todos los sancarlinos. Buen día, gracias por asistir. También, como lo han hecho mis colegas del partido Alternativa, agradecer con respecto a la campaña del juguete y a lo que estamos haciendo de trabajos en terreno, agradecer tanto a la gente que forma el equipo de Alternativa y también a gente que quiere ser anónimos en donaciones de distintos elementos para las campañas que vamos a llevar a futuro. Retomando por ahí un poquito el tema legislativo, yo voy a hablar puntualmente de una minuta, que es la minuta 908. Como representantes del pueblo y elegidos por el pueblo, creo que tenemos el deber de trabajar en pos del pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Ante situaciones problemáticas o situaciones dudosas y ante las inquietudes de los ciudadanos, el Consejo tiene el deber de contralor del Ejecutivo. Por ende, ha salido un proyecto que se ha convertido en minuta, que es la número 908. A raíz de todas las preguntas o inquietudes que han acercado ciudadanos al Consejo y en forma particular a los distintos concejales. Recalcar que esta minuta fue sancionada por unanimidad, ha tenido el apoyo, obviamente, del partido nuestro, que ha sido quien lo ha presentado, y los concejales del partido justicialista también lo han votado favorablemente. Esta minuta consta en un pedido de informe, dado que tanto el Consejo, los concejales y el público o los ciudadanos en general, nos estamos anoticiando de un programa que sacó el Departamento Ejecutivo, que es el programa de apoyo a los proyectos innovadores, en donde está dando créditos o ayudas económicas o el nombre que se le quiera dar, nos enteramos por quienes han recibido este aporte o este crédito, que es una tasa del 24% anual, una tasa insignificante comparado con las tasas bancarias o la inflación que está rondando el 100%. Dejar aclarado que, y yo hablo como presidente del Consejo, y en nombre de los hay concejales, ninguno de los hay concejales estamos en contra de esto, o sea, estamos a favor. ¿Qué queríamos con esta minuta? Darle una transparencia mayor a lo que está haciendo el Ejecutivo, darle un apoyo con una ordenanza, para que tenga mayor validez también este proyecto del Ejecutivo. La cuestión está en que un Ejecutivo que se jacta de decir que es transparente, que es todo legal, pero, o sea, ni mandó informes al Consejo o publicitó, por ejemplo, cuáles son los requisitos para poder llegar a adquirir esta ayuda, o cuáles son las pautas que pide el Ejecutivo, para poder ingresar a solicitarlo, por lo menos a estas ayudas. Dado esta situación y el reclamo de muchísima gente, es motivo por el cual ha salido esta minuta, que fue aprobada por unanimidad. Obviamente estamos esperando que el Consejo, que el Departamento Ejecutivo, evalúe la forma que quiera contestar o que quiera informar esto, ya que ellos siempre lo hacen de la manera que ellos quieren, al margen de cómo se les pida desde el Consejo. También en cuestiones de otros temas legislativos, se lo ha citado al Intendente, se lo ha citado al Secretario de Gobierno Pierini, se lo ha citado al Juez de Falta, para reuniones en el Departamento Ejecutivo, por distintas temáticas. Y bueno, obviamente nunca he asistido, en estos tres años creo que fue una tomada de pelo, en una de las últimas reuniones, que estaba pautada para las 11 de la mañana, a las 11 menos un minuto, llega una nota diciendo que tenía compromisos contraídos con la anterioridad y no podía asistir al Consejo para tratar un tema también de suma importancia. Creo que, vuelvo a repetir, como concejales electos y votados por el pueblo, tenemos la obligación de controlar al Ejecutivo, son arcas municipales que salen de los impuestos de todos los sancarlinos, y también creemos que estaría esto destinado a todos los sancarlinos. Entonces sería, qué mejor que publique, por lo menos, si no quiere informar al Consejo, que publique cuáles son los requisitos para que los pymes, empresas, mini-empresas, mini-pymes, o como quieran llamarse, puedan acceder a estas ayudas económicas que está otorgando el Departamento Ejecutivo Municipal. Sí, reforzar lo que dijo Claudio al principio, que se presentó este proyecto de informe, para que obviamente... No, decía, reforzar lo que dijo Claudio al principio, que es esta temática, este pedido de informe, fue aprobado por todos los concejales, y que no es que no estamos en acuerdo con lo que está haciendo, al contrario, estamos de acuerdo todos en que se ayuden a las empresas, a los emprendedores, a las pymes, pero bueno, siempre sobre un marco de transparencia y obviamente de documentación, porque como decía Claudio, fuimos elegidos por el pueblo, le debemos respuestas al pueblo, nos debemos respuestas hacia nosotros, y parece que no... parece que esto, digamos, según fondos propios o billetera autónoma, o sea, queremos saber de dónde... Claro, de dónde salen los fondos y en qué cantidad de personas solicitaron los créditos más allá de las que se les va a otorgar. Exactamente, en qué condiciones, a quién hay que acudir, porque también tenemos empresarios que nos vienen a hacer las consultas a nosotros y también estuvieron con las puertas cerradas. Entonces, si es a ojo, si es a cara, esa es la cosa que también queremos saber. Sí, y otro tema también que no es menos importante es que el presupuesto del Departamento Ejecutivo Municipal para este año no figuró nunca este ítem, entonces también sería importante saber dentro de qué partida está camuflada o está infiltrada, por decirlo de alguna manera, los créditos que está otorgando ahora. Porque el Consejo el año pasado le aprobó el presupuesto anual de gastos y recursos para este año y no figuraba en ningún punto lo que está ejecutando.